Me dijiste que eras mía Mentiras, mentiras, decías que me amabas Mentiras, mentiras, jugaste con mi vida Mentiras, mentiras, tu amor no vale nada ¿Qué quieres que te diga? Te saco de mi vida y de mi corazón ¿Qué quieres que te diga? Te saco de mi vida y de mi corazón Dijiste que eras mía Mentiras, mentiras, decías que me amabas Mentiras, mentiras, jugaste con mi vida Mentiras, mentiras, tu amor no vale nada ¿Qué quieres que te diga? Te saco de mi vida y de mi corazón ¿Qué quieres que te diga? Te saco de mi vida y de mi corazón Para ti A para que vuelte Me ilusionaste, me enamoraste Y te burlaste y te burlaste con tus mentiras Tú me alejaste, tú me cambiaste Tú traicionaste a mi corazón Dijiste que eras mía Dijiste que eras mía Mentiras, mentiras, decías que me amabas Mentiras, mentiras, jugaste con mi vida Mentiras, mentiras, tu amor no vale nada ¿Qué quieres que te diga? Te saco de mi vida y de mi corazón ¿Qué quieres que te diga? Te saco de mi vida y de mi corazón ¿Qué quieres que te diga? Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no No te preocupes más o no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no Mantén el movimiento Extraño fue lo que soñé Anoche cuando te toqué No te preocupes más o no Tu cuerpo comenzó a temblar En el instante que te atrae Entonces yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no No te preocupes más o no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no No te preocupes más o no Mejor salir corriendo El cuerpo entero se iluminó El cuerpo entero se iluminó Y con tu abuela me encontrarás Y con tu abuela me encontrarás Y entonces yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no No te preocupes más o no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no Mejor salir corriendo Sí Mueva, mueva, sigamos bien Tristeza la que te canse Anoche cuando te encontré Anoche cuando te encontré Placer y nuevo descubrí Y ahora con otra yo soy para ver Y por eso Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no Mantén el movimiento Yo te digo, todo va a estar bien No te preocupes más, oh no Mantén el movimiento